La última automovilita de aquella autopista de la humanidad Mi alma se perdió en la carretera Mi alma se perdió en la carretera Mi alma se perdió en la carretera Pero si me hablas mal de la droga, afínate bien la lengua Oye la lengua mamá, mi alma se perdió en la carretera